El segmento Cambia Ahora es presentado por la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo de FATCANIC. Gracias por estar con nosotras en Berta Isiomara. FATCANIC es una organización que está haciendo un trabajo extraordinario en nuestro país en el tema de la prevención del uso de drogas, de prevención de violencia, sobre todo en mujeres y en jóvenes. Hoy vamos a abordar un poco del trabajo que están haciendo aquí en Managua en alianza con otras organizaciones. Quiero dar la bienvenida a Lestel Kelly, es representante de FATCANIC y también a Jorge Mena Harding, es representante de Mercadeo del Centro de Especialidades y Adicciones SEA. Bienvenidos a ambos. Un placer tenerlos. En un tema tan complejo, muchas veces hablar de prevención de drogas es complejo porque son temas todavía que parecieran tabús, son temas a los cuales se tiene poco acceso. Pero FATCANIC ha estado en este momento trabajando en nuestro país desde hace muchos años alrededor de la prevención. ¿Cómo surge esta alianza con SEA? Bueno, muy buenos días, Berta y Jorge. Muchas gracias por el espacio. Aquí nuevamente visitándote. Fíjate de que nosotros como FATCANIC hemos venido trabajando con diferentes organizaciones que trabajan en temas de prevención de violencia y no podíamos dejar afuera trabajar con una organización que trabaja especialmente con este tipo de temática y especialmente con las personas que están en situaciones de consumo de droga y consumo de alcohol que es de manera directiva. Entonces nosotros vinimos y trabajamos directamente con ellos para hacer esa alianza y mezclar el trabajo de prevención, de desensibilización y llamar a la opinión pública de temas de prevención de violencia y trabajar directamente con atención. Y es por ello que nosotros nos coordinamos e hicimos esa alianza con SEA porque vimos la necesidad de no solamente hablarle a la población, mostrarle diferentes productos, mostrarle los videos, sino que también queríamos tener un espacio también donde los jóvenes, donde los docentes en este caso que estamos trabajando un proyecto directamente en las escuelas, que tuvieran ese acceso a la información. ¿Cómo han respondido, digamos, los docentes o los estudiantes alrededor de este tema cuando van a las escuelas? Mira, es un tema que realmente los docentes, especialmente los directores que son los que identifican directamente la problemática de violencia, ellos lo han visto como una gran necesidad dentro de su centro. ¿Por qué? Porque no hay espacios donde puedan tener esta atención especializada. Entonces, al nosotros tener la coordinación, la alianza con SEA, se nos facilita ese acceso, esa forma donde los profesores puedan tener herramientas necesarias, porque en muchos casos hay jóvenes estudiantes que tal vez están en el centro escolar, en el centro escolar, y tienen cualquier tipo de situación, tal vez han estado consumiendo droga, o tal vez tienen un círculo de violencia, y que tal vez el docente no está capacitado para poder atender este tipo de situaciones. Entonces, es por ello que a través de un proyecto que estamos realizando con SEA, se están abriendo esas puertas donde le estamos brindando herramientas necesarias y que ellos puedan atender a los jóvenes. Excelente. Jorge, ¿cuál es la frecuencia del uso de droga en esta población estudiantil? Va cada día incrementando más. Entonces, las edades van bajando. Antes era normal que un adolescente de 16, 17 años consumiera. Hoy estamos viendo personas desde los 12 años, 11 años consumiendo. Es una epidemia lo que está pasando. Cuando nosotros unimos esfuerzos con FALCANIC, a nosotros nos interesa mucho, porque es uno de los tres pilares de la ONG, que es SEA, Centro de Especialidad en Ediciones. Nosotros tenemos el componente del centro, que es donde lidiamos con las personas que ya están con el problema. Tenemos una parte donde capacitamos a profesionales de la industria, pero también tenemos un componente de prevención. Porque la idea acá es prevenir el problema. Así es. ¿Verdad? Y qué mejor manera de hacerlo que en la escuela. Donde los profesores, con las herramientas adecuadas, pueden identificar ciertos comportamientos que son indicativos de una persona que está en riesgo de consumir. ¿Cuáles son esos factores? Es agresión, depresión, tratar de llamar la atención. Muchas veces la adicción no comienza solo con el simple hecho de consumir. Es una manera de cómo no poder lidiar con las emociones, con las situaciones emocionales que una persona está teniendo. Y estos años son clave, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad donde cada día más los padres están más ausentes de la casa y hay más conflictos familiares, ¿verdad? Que es por la razón por la cual FACANIC tiene esto de la prevención, este programa de la prevención. Me llama la atención esto que menciona, ¿no? De que ahora son cada vez más jóvenes, o sea, son edades más tempranas donde se inicia el consumo. ¿Han podido ver eso? Es correcto. Pero esto se da porque hay más acceso a estupefacientes, a consumo, ¿verdad? ¿O es porque en realidad nuestros jóvenes están necesitados de atención? Es una combinación. Es una combinación. Nosotros estamos viendo, hay un fenómeno bastante grande en las escuelas donde los estudiantes no quieren estar en sus casas, o se aburren de estar en sus casas. O hay problemas, no necesariamente con ellos, pero hay un núcleo familiar donde hay problemas de abuso, de agresión, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos lo que buscan es espacio donde escapar. Y ahí se van prestando a la influencia de muchachos mayores que ellos, por pertenecer a ese grupito y por quedar bien, entonces quieren que fumarse el cigarrito, que ir a comprar el licor, que hacer esas cosas. Y comienza todo el ciclo. Y ahí comienza el debacle. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de tener presente nosotros como comunidad para también sumarnos a este esfuerzo de cambiar esta realidad? Bueno, primero que todo comienza con una concientización de la problemática. La mayor parte de la gente tiene un tabú hacia la adicción. La adicción es simplemente una enfermedad como el cáncer, como la diabetes, que no tiene cura, pero sí se puede parar y sí se puede prevenir. Se puede tratar. Claro, por supuesto, se puede tratar. Entonces, eso es lo más importante, yo diría. Porque en el momento en que yo dejo de verla como una deficiencia moral, entonces estoy abierto a poder hablar contigo sobre ella, porque ya no tengo ni pena ni vergüenza de hablar al respecto. Entonces, yo creo que con eso tenemos un gran índice de mejoramiento. Bueno, excelente. Y en el caso de FATCANIC, ¿cuánto tiempo, bueno, tienen más o menos un año de estar trabajando con este proyecto? ¿Cuánto tiempo más estarán realizando este tipo de actividades, intervenciones con los jóvenes? ¿Y si hay algún padre de familia que en este momento nos está viendo o algún joven que diga, ¿sabes qué? Yo quiero también cambiar mi realidad. Como dice el lema, ¿no? Cambia ahora, solo hazlo. Y necesite acceder a información, acceder a ayuda. ¿Cómo pueden hacer, Kelly? Bueno, nosotros aproximadamente tenemos un año de estar trabajando en esta campaña, pero no el año de trabajarlo aquí en el Pacífico, sino tenemos ya tres años de tener esta campaña en el Caribe y que lo venimos a aplicar también aquí al Pacífico. Nosotros realmente, déjame contarte de que tuvimos la oportunidad de realizar unos murales informativos que fueron diseñados con jóvenes en riesgo, con jóvenes que tal vez no tienen ninguna otra forma de poder recrearse, de poder tal vez buscar cómo mantener esa mente ocupada. Entonces nosotros ya la próxima semana tenemos planeado de finalizar los murales informativos. ¡Qué precioso! Donde tuvimos la participación de los jóvenes de la comunidad, de padres de familia, de niños, de estudiantes, y donde lo más bonito de esto es donde ellos se sientan apropiados. Ellos se sientan apropiados de que formo parte de ese cambio que quiero para mi comunidad. ¡Qué bonito mensaje! Me encanta. Yo creo que eso es bien positivo, porque creo yo también que es que haces participar a la comunidad para que este cambio se dé. Y bueno, pues también aparecieron los números telefónicos de CEA y el correo electrónico, cualquier información adicional, ahí también pueden obtenerla para que reciban esta atención que tanto se necesita. Y esperemos que sigan más proyectos como este. Yo sé que FATCANIC está haciendo un trabajo extraordinario, sumando a la comunidad con este mensaje de Cambia Ahora, Solo Hazlo. Y es posible, y hay esperanza. Así que el llamado es para todas aquellas personas que necesiten atención, están a tiempo, y es trabajo de toda la comunidad lograr esta prevención y de proteger a nuestros adolescentes en el desarrollo integral. Gracias por habernos acompañado. Nosotras hacemos una pausa y regresamos con Éxito Digital. El segmento Cambia Ahora es presentado por la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo, de FATCANIC. ¡Gracias!